Buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, abrimos aquí el vlog Voy a hacer un cocido y voy a enseñar cómo Venga, comenzamos Dentro vídeo Verdura no la voy a poner mucha Porque no les gusta la verdura Y aquí no le quiero hacer puré ni nada Entonces voy a utilizar solamente Una zanahoria Y un puerro entero Luego le voy a poner el preparado de puchero Que te viene de todo Aparte he cogido cocina de cielo Le voy a poner un trozo, lo demás lo voy a congelar Solamente va a ser un trozo Cueso de jamón Voy a ponerle dos cachos Y un trocito de torrezno Para que tenga más sabor Y luego ya por última Le pondré los garbanzos Y la patata Y la voy a poner aquí Le voy a hacer con bastante caldo Porque quiero sacar sopa ¿Vale? Y... Y quiero tener sopa para otros días Casi se me olvida También le voy a poner un chorizo ¡Vale! 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 Mirad Creo que esta vez va a tener bastante sustancia como tiene mucha cosa no le voy a poner sal hasta antes de echar el garbanzo lo probaré y si le falta sale con una pizca sino no el garbanzo y la patata y de momento a mí me gusta sofreírlo un rato que suelte todo su consistencia su jugo y luego lo rellenaré de agua y listo y dejaré que se vaya haciendo el caldo y mientras tanto me voy a quedar cortando todo lo que tengo por aquí para congelar y tenerlo para otras veces como veis le estoy poniendo el agua y le voy a echar hasta arriba agua calentita aquí voy a tener yo caldo para sopas vamos para unos cuantos días incluso para hacer un guiso le echas el caldo este porque no tiene garbanzo ni nada solamente tiene la carne y le sacas un caldito de aquí bien consistente y como podéis ver yo ya estoy aquí torceando todo a ver cómo queda se le gusta así a las niñas tienen el chorizo patata pollo y la panceta bueno el tocino ese está red no a lugar pancitos que como está de sabor te gusta está bueno eh pues nada aquí las dejo que me ha sabido la parte está a ver la panceta claro les he puesto de postre a diana gelatina porque a mana no le gustan y a mana le he puesto yogur de fresa y como siempre multicentrum mira el multicentrum que yo les cojo es este multicentrum junio y este lo consigo en amazon puedes con lo compro cada tres meses así me llega lo que pasa que yo tenía de otros años y por ahí veis me queda otra caja bueno de otros años del año pasado con el tema de la pandemia que fue que no empecé por ahí tengo esa otra y tenía una pero como la dejaron de tomar se puso mala y esta es nueva mira lo quiero enseñar bien para que veáis las vitaminas que tienen ADEC B1, B2, B6, B12, ácido fólico, biotina, nacitina, ácido pantoténico, hierro, magnesio y selenicin o sea está bastante bien y creo que es para niños a partir de 6 años si no recuerdo mal a ver chicas a que saben las vitaminas a vitaminas si pero a que saben a limón a limón a ti no sabe a naranja a mi no sabe a naranja no sabe tipo no sé medicina no? como medicina se pueden chupar o masticar y las podéis partir por la mitad obviamente no se as tragan porque se ahogan con esto mira el pedazo de pastilla pero eso está bien no ya pero que te puedes atorantar que se puede partir por la mitad si pero son de masticar o de chupar hace la función como si fuera un caramelo pero no es de caramelo sabe tipo no sé no está rica pero tampoco es tan mala se la come no? es aceptable bueno pues aquí las dejo comiendo bueno por aquí andamos hemos venido bueno estamos llegando a casa y que hemos venido de hacer unas compras para las niñas vallapelos que les hacía falta un poquito de ropa y estamos en un coche de sustitución porque el otro se nos ha roto nos querían cobrar en un sitio que lo llevamos 3000 pavos que me parece un pastizal me parece una exageración y al final le dije a José digo vete llamando a otros sitios digo porque seguro quedas con uno que te lo cobre bastante menos y menos mal dimos con un taller que lo tenemos más cerca de casa encima este nos dejaba coche de sustitución y sale por 1000 euros si que es cierto que no está todo lo que le hace falta al coche pero si lo que le hace falta para que podamos seguir teniéndolo porque si no se arreglaba eso nos quedábamos sin coche directamente que era lo que nos ha llevado amor cuéntalo mientras conduces pero cuéntalo lo que le van a cambiar no voy a saber comentarlo vamos tema de cineblog y tema del trapecio de la dirección puta idea empezó el coche a hacer como clac 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 daba tirones y empezó a hacer unas cosas muy extrañas y la verdad lo teníamos que haber arreglado hace tiempo porque ya empezamos a notar cosas hace tiempo pero lo fuimos dejando y al final se nos ha juntado todo a la vez moni moni claro y entonces vamos a hacer esto porque es lo más urgente y porque si o si hace falta pero vamos que no da para más si no lo haríamos todo bueno voy a enseñar lo que les he cogido a las niñas para las dos unas deportivas esta ha sido un primar si las voy a enseñar pesan super poquito son iguales y estaban a a 9 euros 33-34 para Diana mira se me horre y 35 para Amanda que se mete que son casi casi parecidas ahora de aquí quitan del chando aquí es para Diana lo demás es para Amanda porque Diana tiene demasiada ropa y a Amanda le faltaba son todo pantalones estos han sido en hipercor he cogido estos así tipo vaqueritos con los puntitos por 9 euros todo talla 13-14 este pack de dos por 9 euros talla 13-14 también de rayitas y rosita este ya tiene otro pero como le gusta le da igual y este pack que también estaba a 9 euros talla 13-14 verde con corazoncitos y así uno color como salmón oscuro ahora volvemos a primar Diana se ha caído coger este chándal Amanda no sé por qué no le ha caído porque dice que es muy gordo y no le gusta se ha cogido porque si es de es muy calentito por dentro mirad veis es de esta tela que es bastante calentito entonces va la parte de abajo 8 euros este se lo he cogido en la 10-11 y la parte de arriba 11 euros sale chándal por 19 no es barato pero bueno es gordito es calentito y es de esto que se lleva ahora sí que es un poquito más corto no pero como es más está chulo y vamos a acabar ya es todo para Amanda en primar estaban bastante baratos creo que cada uno 3,50 lo que pasa que en primar la talla de 13-14 talla muchísimo y tiene que coger la 11-12 mirad 3,50 estos otros así un poquito más de vestir igual 3,50 estos negros me han gustado mucho también también por 3,50 y estos últimos pensaba yo que estaban a 3,50 porque no tienen nada y son más simples que toda la cosa y estaba a 6 euros y encima le he cogido la 13-14 ah no sí sí en la pecha pone 11-12 pero he cogido la 13-14 y este es pues eso mirad gigante pues tengo un tontero porque quiere salir a querer ver vergüenzita para que veáis que bien queda que chulo eh con las deportivas y todo eh ponte de lado super chulo está calentita ¿no? muy bonito es precioso lo que le he dicho que esto con una camisita de tirante debajo solamente porque es que es algodón es que mirad esto ¿a qué tienes que hablar ahora mismo? pues hala hola hola no se me ve ahora sí por aquí estamos todos en el coche reina Diana Amanda mi padre y por allí detrás a ver si lo veis ahí están mi sobrino y mi primito que hemos estado todos juntos por aquí Alfoncito llevamos todos juntos hemos estado en casa de mi hermano todos en familia o lo hemos dejado todo en Instagram y nos hemos pasado muy bien y vamos a poner por aquí unas imágenes de los precios que tenía mi hermano chiquinino qué bonito es y nada nos vamos ya para casa ¿no? sí ¿ya se la di para casa? he subido yo en mi Insta fotos del cacharrito qué bonito es precioso una foto de su cara una foto de su patita y una historia no me acuerdo si he subido la historia al final o no no he subido las fotos pues nada nos vamos ya para casita nos hemos grabado mucho porque se nos ha olvidado sí que he subido historias en Instagram pero nos hemos grabado mucho lo siento se nos ha olvidado ¿quieres decir algo, papá? me he pasado bien ¿te las pasa bien? con toda la familia, claro a ver es lo importante mis descendientes ¿tus descendientes? claro mis hijos mis nietos claro mis nietos bueno, un día divertido, ¿no? en familia y que haya muchos más, ¿verdad? eso, eso, claro y desayunábamos juntos día de domingo mirad qué mini gofres pero no son gofres o sea, son tiene forma de gofre pero esto es duro es tipo galleta huele súper bien me recuerda a los barquillos para los helados y eso aquí anda un mono y estos mofins huelen brutales ¿cómo, cómo? no voy a hacer que no te estoy grabando haz el mono, venga a ver, sé que tu interior sácalo sácalo chocolate 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 no sé dónde está chocolate y nada está desmontar espale uy, qué hico qué hico no quiere que le grabe ¿por qué? luego digo ¿cómo se gasta tanto el cola cao? si mi hija tiene no se echa tanto que es la siguiente que la toma es que... sí, 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 claro saca todo lo que te has metido ahí la cuchara está arriba de cola caa se ha metido cuatro cucharadas de cola caa por el fuego así estaban qué hico mirar qué rico qué rico a mí sí me lo cago entero porque luego empalaga mucho esto me lo cago aquí te heo me lo cago